¿Qué es el Banco Unión? Y bueno, y todos los recuperos que se hayan hecho en el caso que hayan recuperos en efectivo, porque el tema de lo que se ha recuperado, eso se va a su lugar en el seguro. Asimismo, Guillén manifestó que la aseguradora se hará cargo del total del desfalco que se realizó en la entidad financiera del Banco Unión. Lo importante de esto es establecer que la aseguradora ha reconocido que este ha sido un hecho de lado, un desfalco, y que por tal motivo va a cumplir con el pago de seguro. Gracias. 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 Gracias.